...de Cristina Catorce, ¡Claude Tramboa! Y por supuesto, todas y todos ustedes, extendiendo ese gran reconocimiento de trabajo a una persona que ya se encuentra con nosotros y que les viene a visitar y viene a refrendar ese voto de apoyo con cada una y con cada uno de ustedes, ¡Mauricio Vila Dozal! Y estamos precisamente en pie de lucha. Progreso lo manifiesta con sus banderas desplegadas a todo lo alto porque Progreso ha tenido una transformación increíble que reconocen propios y extraños y eso se debe al buen gobierno municipal que nos ha dejado Julián Zacarías Juri y desde luego al apoyo irrestricto que siempre ha brindado este cuarto ¡Mauricio Vila Dozal! que hoy está con nosotros que hoy está entre ustedes ¡Mauricio Vila Dozal!